¿Qué es la lucha territorial por mantener nuestra soberanía estatal? En el territorio quintanarroense. A partir del día 31 de diciembre de 1996, los campechanos nos invaden territorialmente en papel y poco a poco lo han estado haciendo en forma sistemática a través de diversos medios, como es el caso de las acciones ejidales. Y que realmente el territorio del estado de Quitadarró no tiene ni una parte significativa que pudiera dejar a dudas de que ese territorio es totalmente nuestro. ¿Y por qué digo que es nuestro? ¿Por qué es nuestro? En el Golfo de México y baja hacia el punto Put que se encuentra en el meridiano, en este meridiano que nunca puede ser cambiado. Y este punto Put tiene su antecedente histórico de que allí estuvo una ranchería, un poblado de Put que pertenecía al curato de Tecach en 1860. Esto es trascendental porque en este poblado exactamente en el centro de la iglesia se erige un monumento a petición de Campeche y Yucatán en 1920. Y se crea el monumento de Put, un vestigio histórico, histórico, arqueológico que se preserva hasta el día de hoy, porque allí exactamente se encuentra el vértice trino que divide a los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Esto es una acción del estado de Campeche en contra del estado de Quintana Roo porque ni siquiera Yucatán nos ha invadido en forma territorial, pero sí de alguna forma como lo beneficia en 1975 ellos modifican su constitución para crear un supuesto llamado nuevo punto Put que no existe ni manera histórica, ni manera geográfica, ni antropológica, ni nada por el estilo. Entonces Quintana Roo mantiene totalmente su soberanía y en este punto que se encuentra acá, que se encuentra en José María Morelos, kilómetro 50, a 20 kilómetros al poniente de Xenocruz, ahí se encuentra el punto Put, y que se encuentra en forma perpendicular hacia el país de Guatemala y no como los campechanos nos lo quieren hacer creer que baja hacia Belice, bajamos hacia Guatemala. Este es el mapa constitucional de Quintana Roo, este está con mojoneras para que ustedes lo ubiquen perfectamente y sepan a dónde estamos ubicados. Y esto, así lo indica nuestro decreto de creación en 1902. Como les dije en un principio, en 1997 nosotros los ciudadanos quintanarroenses y en este caso los del sur, nos unimos y conformamos el Comité Cívico Pro Defensa de los Límites del Estado de Quintana Roo para apoyar en aquel entonces al gobernador constitucional Mario Villanueva Madrid, quien es el que se opuso en su momento contra la invasión territorial de Campeche. Y se vivieron momentos muy difíciles y Mario Villanueva en ese entonces creó varias instancias de gobierno para ejercer gobierno, para mantener soberanía y para rescatar lo que los campechanos quieren despojarnos. Sin embargo, en ese 1997 el gobierno, porque para defender el territorio, pues el gobierno está compuesto de tres poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Los tres poderes, así lo marca la Constitución para crear cualquier demanda de controversia constitucional. Y Mario Villanueva instaura conjuntamente con el despacho de Burgos de Urichuela la demanda constitucional 9.97 y 13.97, que ya venía en sentencia en el gobierno de Joaquín Génez. Venía en sentencia en el año 2004, ya estaba el proyecto de sentencia para Quintana Roo y que decía que ese territorio es nuevo, en sentencia, porque la Constitución lo dice. Sin embargo, el gobierno de Génez guardó esta información presionado por el Poder Ejecutivo Federal del gobierno de Fox y esperan un movimiento legislativo para quitarle la competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no emitiera ese fallo en favor de Quintana Roo. Y es que a partir del año 2005, la competencia se la envían al Senado de la República. O sea, ya dice la Corte, pues si no tengo materia que resolver, pues nos vamos al Senado de la República. Sin embargo, ahí durmió entre que se organizan para crear su reglamento interno la Comisión de Límites de Senadores y se dieron cuenta que era una situación irregular y política, que donde se iban a resolver de pares a pares los senadores. Yo no voy a querer perder de mi territorio. Y fue cuando en 2012 se le regresa la competencia nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, sin embargo, nosotros esperábamos sentencia. Y hay un movimiento del Senado que archiva el expediente mediante una acción totalmente inconstitucional. Y después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que el archivo está archivado, pero es archivado técnicamente. No hay una resolución de fondo. No hay una sentencia que nos desfavorezca. Sin embargo, quiero decirles que revisando la acción legislativa, la acción constitucional de los límites territoriales, en este año, conjuntamente con un asesor del comité, que es el doctor César Molina Suárez, que en su momento el doctor César Molina Suárez fue el que proyectó la sentencia. Y él está en el Estado de México. Con el asesoramiento de él, descubrimos que Quintana Roo, en 2011, en el gobierno de Félix González Canto y la doce décima segunda legislatura, crean el municipio de Bacalar. Y cuando se crea el municipio de Bacalar, se realiza con los límites constitucionales hasta donde llega en nuestro territorio. Sin embargo, los campechanos, en el 2011, ellos intervienen poniendo una controversia constitucional contra Quintana Roo, contra la Corte, contra el gobierno de Quintana Roo, contra el Poder Legislativo, por la creación del municipio de Bacalar, por las cuestiones de cobro de impuesto predial. Se incorporan, ellos se manifiestan y, curiosamente, allí la Suprema Corte les dice no puedo resolver porque la competencia no la tengo. Lo tiene el Senado. A ellos, a ellos, ahora les toca a ellos. Y, por lo tanto, les dan palo a los campechanos. Sin embargo, los campechanos nunca dijeron eso. El gobierno de Quintana Roo nunca presumió esta situación que se había dado. Quiere decir que allí le devolvimos a Campeche lo que nos hicieron en 1997. ¿Por qué? Porque los actos legislativos de un Estado son soberanos para el Estado, en este caso para Quintana Roo, así como sus actos de gobierno de Campeche son para Campeche, indistintamente de las leyes federales. Eso es para todo el territorio nacional. Entonces, nosotros ya recuperamos Bacalar. Con Bacalar recuperamos parte de nuestro territorio. Y, aparte, como el municipio de Bacalar se desprende del municipio de Otompe Blanco, también mediante decreto constitucional se reforman los límites constitucionales de Otompe Blanco y se ratifican hasta los puntos constitucionales. Entonces, en esos momentos, ¿qué tiene que hacer el gobierno de Quintana Roo, los tres poderes? Ejercer actos de gobierno, actos de soberanía, actos para atender a la gente de esa zona. Sin embargo, hay algo que ustedes deben saber, que el INEGE en su momento catalogó a esas comunidades dentro de Campeche. Y, entonces, quiero informarles que el día de ayer yo tuve una entrevista con el gobernador para comentarles de los mapas que se encuentran en todos los destinos turísticos. Hay un mapa de la Secretaría de Turismo que aparece mochado en la parte de Quintana Roo. Y no sólo porque el INEGE lo ha hecho, sino todas las dependencias federales lo hacen. Y también tiene que ver con la cuestión de la elección allí. Entonces, pero ese mapa que hizo el INEGE es administrativo. El INEGE no tiene competencia para definir límites constitucionales. Únicamente quien los define es el poder constituyente que creó Quintana Roo. O en su momento, si hubiera una determinación de la Suprema Corte Cusista de la Nación, que le pedí ayer al gobernador en un evento en Nicolás Bravo, que se modifiquen esos mapas, porque nos los dan mochado de la siguiente forma. Esto que ven ustedes en naranja es la parte que está con Campeche y con Yucatán. La superficie con el estado de Campeche son cuatro mil ochocientos kilómetros cuadrados y con Yucatán son cinco mil cuatrocientos. En total, esa superficie son diez mil doscientos kilómetros cuadrados. Si lo traducimos a hectáreas, son más de un millón doscientos mil hectáreas. En esta superficie cabe el estado de Colima y Tlaxcala juntos. Por eso es importante que nosotros en todo el estado demos a conocer esta situación de lucha que se está haciendo, que lo conozcan todos los quintanarruenses para que le pidamos al gobernador, para que le pidamos que él se asume como el líder de esta defensa, de esta defensa de nuestra soberanía territorial. Quiero decirles también que allí estuvo Hugo González Reyes en el mes de octubre. Estuvimos con el gobernador el día 23 de octubre en la reunión y en esa reunión le platicamos los avances que se ha hecho, el proyecto que tenemos que hacer nosotros para recuperarnos su territorio. Y no hay otra que es ejercer gobierno. Los presidentes municipales de Otompe Blanco, los presidentes municipales de Bacalar, de José María Morelos y de Carrillo Puerto, tienen que hacer actos de soberanía, actos de gobierno, que allí estemos nosotros presentes porque es nuestro territorio. Y los demás municipios, ¿qué tenemos que hacer? Solidarizarnos con esta lucha de identidad. Porque todos los que estamos acá somos quintanarruenses. Nacidos o arraigados somos quintanarruenses, porque decidimos dónde fincar el destino y los sueños de nuestras vidas. Y porque muchos de nosotros que estamos acá no nacieron, pero tienen hijos y tienen gente por quien luchar. Y ese territorio ahorita lo vemos muy lejano, pero es un territorio que es de Quintana Roo. Les vuelvo a decir, en ese territorio caben perfectamente dos estados, Tlaxcala y Colima juntos. ¿Y por qué no defender lo nuestro? Si a nosotros, nuestros vecinos, nos intentan invadir un metro de nuestro terreno, nosotros tenemos que hacer valer nuestro derecho que nos asiste como propietarios de ese predio. Y Quintana Roo es propietario de todo el territorio federal de Quintana Roo y Estado, el 8 de octubre de 1974. Ese territorio es nuestro y son 50 mil 843 kilómetros cuadrados. También se tienen que modificar los libros de texto, porque los libros de texto de primaria ya aparecen 39 mil kilómetros y son 50 mil 843 kilómetros cuadrados. Es por eso que el día de hoy venimos a fortalecer y a tomar la protesta al Comité Municipal de Benito Juárez, que preside Hugo González Reyes, que es un entusiasta, luchador social, así como todos y cada uno de ustedes, que nos sumamos al sentido de identidad y de pertenencia, porque eso tenemos que ir generando en la mente de cada quintanarruense que vive en este territorio, bajo este cielo azul y mar turquesa que nos baña al Caribe mexicano. Tenemos que defender a nuestro territorio, defender el sentido de identidad, el sentido de pertenencia, y ese sentido de pertenencia lo tenemos que tener todos los quintanarruenses. En esta lucha por Quintana Roo lo hemos establecido en diferentes foros con los legisladores, no tiene color político, tiene un color que es Quintana Roo. Ese es el único color que nos debe motivar siempre. La defensa de nuestra soberanía territorial es Quintana Roo y lo tenemos que llevar aquí dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque esta tierra ha sido generosa con cada uno de nosotros y es un compromiso como ciudadano quintanarruense ponerlos en esta lucha y pedir al gobernador, pedir al Poder Legislativo y pedir al Poder Judicial que en esta lucha no sean solos. Nosotros vamos a seguir como lo hemos venido haciendo en estos últimos años. En los últimos años nos quisieron desaparecer por Borges, pero sin embargo, con recursos propios nosotros hemos mantenido la lucha, hemos mantenido la lucha con recursos de los mismos socios y militantes. Por eso, el día de hoy los convoco a ser multiplicadores de nuestra identidad y de defender nuestra soberanía territorial. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.